Buenas noches Mariano, soy Laura. Buenas noches Mariano, soy Laura. Aunque todo era muy mental al principio, pero hasta que los empecé a ver tardé un poquito. Más o menos a los cuatro años empecé a tener visitas de estos seres. Hacíamos como una especie de juegos, o sea, me mostraban el mundo, me mostraban todo con visiones telepáticas. Me mostraban lucecitas que venía siendo la gente del mundo, las lucecitas de las almas. Se reflejaban en luces azules. Me decían que eran pleiadianos, que esto era un experimento genético y era un experimento social, cosas así, ¿sabes? Me hablaban del nuevo orden mundial, me hablaban de cosas que, bueno, que muchas de las conversaciones las tengo borradas o eliminadas. Porque también me abducían por la noche los grises, porque por lo visto los grises trabajan para los pleiadianos. Y para toda, porque vienen siendo seres bio, vamos, vienen siendo seres de estos que son como robot, entonces no tienen alma. Y entonces son como los secuaces, como los ayudantes de estos seres, de los que están más elevados. Yo al principio me pensaba que los grises eran malos, por los experimentos y por las cosas que me hacían. Porque, bueno, los he llegado a tocar, incluso a tocar, y son súper fríos, son, parecen de juguete. Y, claro, yo pues tenía miedo y trataba de defenderme, esto y lo otro. Pero, bueno, que venía siendo que me borraban por la noche la memoria y me hacían como una especie de reset, de borrado. Entonces, bueno, la segunda pregunta es ¿con quiénes te comunicabas telepáticamente? Bueno, pues ya en la primera lo he respondido, ¿no? Venían siendo los pleiadianos y venían siendo seres de alta frecuencia, ¿vale? Pero ya te digo que viene siendo que trabajan los grises para todos estos, para la confederación galáctica. Porque vienen siendo como los ayudantes, ¿vale? Son como seres que se centran mucho en los experimentos y en cómo van evolucionando cada ser humano. Bueno, al nacer nos ponen un chip, ¿vale? Más o menos a los tres meses de haber nacido o siete meses de haber nacido, nos abducen y nos ponen un chip para llevarnos un control cerebral. Entonces, bueno, yo no me acuerdo, pero por otra fuente pues me han llegado a facilitar esa información. Y bueno, viene siendo que nos ponen a lo largo de la vida como unos siete chips distintos. La siguiente pregunta es que me dices ¿cómo descubriste la creencia en las almas gemelas o en las llamas gemelas? Mira, yo desde pequeña, no sé, era algo que llevaba interno, ¿vale? Yo sabía que desde pequeña tenía que cumplir una misión, yo me acordaba de quién era, por lo que vine, a lo que vine. Y siempre tuve como una especie como de creencia en esto de que habíamos venido de dos en dos y que teníamos que hacer una misión en global, globalizando, pero a la vez individualmente y a la vez conjunta con otra persona. Bueno, yo a los cinco años tuve un encuentro con un niño y cuando nos miramos fue algo telepático porque él me saca tres años y fue algo telepático. Yo supe quién era él y él supo quién yo era, ¿vale? Entonces, ese niño y yo a lo largo de mis 30 años he tenido con él unos siete encuentros más, ¿vale? Pero no se ha quedado de fijo en mi vida. Ha sido puntualmente estos encuentros y como venía se iba, ¿vale? Entonces viene siendo un amor de la infancia que tengo ahí atrapado y bueno, llegué a tener relaciones sexuales con él una vez y sentí en mis propias carnes lo que es un amor de llama. Suele haber mucha confusión con el tema de las llamas gemelas y las almas gemelas y luego también las llamas falsas, las llamas gemelas falsas. Suele haber mucha confusión. Yo, de hecho, tuve una confusión a los 22 años o una cosa así, tuve una confusión porque, bueno, viene siendo que yo los encuentros que tuve con mi llama gemela, luego me hacían reset y me borraban la memoria pues para no sufrir porque mi camino era estar bastante tiempo separada de esta llama y para no sufrir y para no hacerlo tan agonizante la separación pues me borraban los recuerdos. Entonces yo pues tuve una vida básicamente como alejada de este tipo de cosas pero cuando mi cuerpo volvía a vibrar y volvía a percibir que algo pasaba, que algo se acercaba a mí y a los días, a los pocos días tenía un encuentro con esta persona, yo no recordaba las veces pasadas pero cuando lo miraba sabía quién era, o sea, era una cosa muy extraña, o sea, no recordaba que había tenido tres encontronazos con él antes pero cuando lo tenía enfrente yo sabía quién era y sabía que era de vidas pasadas y era desde el comienzo, desde que me crearon con él. Me has preguntado aquí, ¿tienes alguna experiencia personal que te haya llevado a creer en esta conexión especial? Sí, yo tuve un contacto físico con esta persona y bueno, esa noche fue una locura porque aparte de que nos dio, yo lo llamo alta tensión, ¿vale? Tuve un encuentro con él físico, quedamos por una página de citas, yo ya no me acordaba de este chico porque las veces que yo he tenido encontronazos con él ha sido a cada cierto tiempo, espacio de tiempo, bastante espacio de tiempo disculpa por los ruidos y bueno, entonces yo cuando tuve este encontronazo con él físico yo ya no me acordaba de las veces pasadas, es como que ya te digo, me hacían un lavado de memoria y cuando tuve el encuentro físico fue todo un poco extraño porque me dieron ganas de saltar del coche en marcha por el choque de energías que tuve con esta persona porque sientes una especie como de amor incondicional demasiado grande entonces como que no te cabe en el pecho se te cruzan los cables, se te disparan, se te queman los fusiles cerebralmente entonces es un choque de energía bastante fuerte y si no vibras como la otra persona pues te da miedo, tiendes a querer huir entonces es la sensación que a mí, vamos, lo que me llegó a pasar el día que tuve el contacto físico con él que me dieron ganas de saltarme del coche en marcha porque sentí mucho amor así de repente y es que dicen, pero cómo puede ser que tengas miedo al amor ya pero es que cuando es en estado puro te asusta te da miedo porque lo reconoces pero no lo reconoces y piensas que va a pasar algo malo, ¿sabes? la mente se sugestiona y bueno, hubo ahí una cosa bastante rara porque nos mareamos los dos o sea, fue como que él me pasó su mareo fue una cosa muy extraña estaba él conduciendo y de repente lo noto que como que pega cabezazos y le digo, ¿qué te ocurre? y me dice, nada, que me estoy mareando y digo, pues para el coche y me dice, no, no, tiro para adelante, tiro para adelante para casa digo, vale, vale y luego cuando aparcó el coche y bueno, antes de que aparcara el coche empecé yo a tener un mareo sobrenatural o sea, súper extrañísimo parecía que me había bebido una discoteca entera de bebida y me tuvo que ayudar y todo a subir las escaleras hacia el piso porque no podía es como si hubiera habido un ya te digo, un choque de energía bastante fuerte y a nivel mental a nivel mental la conexión que hubo fue tan grande que hubo como una especie de alta tensión nos mareamos los dos y bueno, lo que viene siendo el acto sexual fue de otro mundo o sea, yo nunca experimenté en mi vida nada así nada así, igual le puso mucho tacto y mucho cuidado o sea, yo lo vi súper desfasado porque nunca había tenido una experiencia así tan no sabría explicártelo no era sólo basado en el en el placer y ya está era algo interno y algo algo mental aparte de físico pero era como que algo interno de él y de mí se anclaba, se encajaba ¿sabes? estaríamos hablando del tercer chakra del corazón ¿vale? y luego a nivel mental parecía que me leía la mente o sea, en el mismo acto yo llegué a pensar ciertas cosas y tuve que parar de pensar y quedarme en blanco porque yo llegué a pensar este chico me está leyendo la mente pero todo esto sin yo recordar que tuve encontronazos con él en el pasado incluso que lo conocía desde la infancia entonces después del acto sí que tuvimos conversaciones salió a relucir el tema de Dios y todo esto y yo internamente sentía que me ocultaba información sentía que él estaba más avanzado que yo sentía de hecho que era un ser despierto y que y que él me conocía pero no me no me lo decía o sea yo yo sentía que él me reconocía y no me lo quería decir y hablamos de las almas gemelas las llamas gemelas y todo esto no estaba muy puesta en esa época porque me pasó a los 22 años hace 8 años pero él sentía que se estaba guardando información importante porque era como que yo quise despertarlo a él porque fue muy raro porque yo supe que era mi gemelo o sea supe que era mi gemelo sin acordarme de las veces pasadas una cosa muy extraña y él era como que me miraba y como me decía como que me decía con la mirada si yo ya sé quién eres y ya sé que somos gemelos o sea si tratas de despertarme cuando la que tiene que tratar de despertar eres tú no yo o sea me guardaba información bastante importante pero bueno continúo con tus preguntas aquí me preguntas que si puedo explicar con más detalle cómo los seres extraterrestres borraban tu memoria y qué tipo de información te borraban pues me venían borrando de todo un poco o sea me venían borrando lo que me había pasado durante las conversaciones que tenía con con estos seres con los pleyadianos luego más adelante empezaron a aparecer me empezó a aparecer información sobre los Anunnaki y bueno y todo esto pero me borraban la información vale o sea como como que me la querían borrar y para que no me acordara pero luego de mayor con los despertares espirituales que he tenido me han llegado a recordar ciertas conversaciones vale ciertas conversaciones me preguntas aquí que qué te llevó a la conclusión de que esto estaba relacionado con la confederación galáctica pues me llevó a la conclusión de que tenían unos trajes espaciales la mar de guapos azules con un emblema en lo que viene siendo la parte del del pectoral izquierdo vale con una A entonces no sé si tiene que ver con andromedanos con pleyadianos bueno venía siendo una especie de 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 traje azul oscuro con con azul marino así una mezcla y y con un emblema en el pectoral izquierdo vale y eso es lo que yo veía de niña y los veía como seres traslúcidos eh como una mejor versión sabes del ser humano una mejor versión del ser humano eh me dices ¿cómo llegaste a creer en las almas que han venido a elevar la tierra en dimensiones superiores? eso es porque en los mensajes canalizados que ellos me daban me lo me lo comunicaban eh que nosotros habíamos venido aquí con la finalidad de de bueno de que iba a haber una unión masiva de almas ahora de almas gemelas y de llamas gemelas vienen siendo las llamas gemelas los seres más elevados que entre ellos está Jesús y María que no se llaman así ¿sabes? son nombres falsos que puso la Biblia los que escribieron la Biblia ¿vale? son son nombres eh artísticos por así decir son nombres que no que no son no son los reales ¿vale? y tampoco se llama Mical de Sananda y los que le andaba ahora por decir que si Mical de Sananda que si tal eso es una trola tampoco se llama así vamos eso es lo que a mí me han contado eh ¿quién me lo ha contado? pues los seres con los que yo llego a contactar entonces bueno eh viene siendo que que Cristo y María Magdalena por ponerles esos nombres están aquí reencarnados ¿vale? están aquí reencarnados llevando una noble vida y junto con las otras 144.000 almas son 144.000 almas llamas ¿vale? gemelas los que más elevados están eh quiere decir que esas 144.000 almas tienen un pacto de de unirse aquí en la tercera dimensión ¿vale? de tener un encontronazo y una unión ¿vale? y a la vez que lo lleven a la unión sexual o sea porque una cosa es el reencuentro físico y otra cosa ya es viene siendo la fusión sexual eh a nivel mental eh físico y espiritual viene siendo que que las 144.000 almas porque el otro día estuve viendo un vídeo de de tu programa y salía un hombre diciendo no sé qué de las 144.000 almas y eso yo también lo quería aclarar por aquí porque viene siendo que que son 144.000 almas elevadas junto con María y Jesús y Cristo que están aquí reencarnadas ¿vale? y tienen la misión el propósito de unirse de fusionarse y y están repartidas estratégicamente por todo el planeta ¿vale? están repartidas estratégicamente como los obeliscos que hay por todos por todo el planeta repartidos pues algo así viene siendo esos seres no no son humanos ¿vale? yo me incluyo porque yo yo tengo llama desde la infancia no son humanos pueden ser anunnakis pueden ser playadianos sirianos etcétera etcétera reencarnados unos se acuerdan otros no se acuerdan y bueno más o menos vamos recordando a medida que pasa el tiempo luego el resto de almas porque viene siendo que es para esto viene siendo una jerarquía ¿vale? de mucho a menos de mucho a más o sea perdón de mucho a sí a menos entonces viene siendo que los que están más elevados y por decirte un ejemplo la jerarquía está en Dios los arcángeles ángeles etcétera etcétera capitán general teniente coronel no sé cómo va la escala pero viene siendo pues así entonces los de los 144.000 vienen siendo seres súper elevados que han vivido todas las experiencias aquí en la tierra que vienen siendo unas 13 reencarnaciones y el que diga más miente porque no son 13 no son 24 reencarnaciones vienen siendo 13 además que hay varias pruebas de que el número 13 se repite no en varias situaciones se repite en el billete del dólar en la pirámide del billete del dólar el número 13 son 13 escalones querían quitar vamos decían que el 13 era un número prohibido ahí en Egipto etcétera etcétera decían que si había siete reencarnaciones son 13 en verdad eso es lo que yo tengo entendido con la información que me han podido dar canalizándola vale que me puedo confundir también te digo que me pueden me pueden no sé me pueden equivocar me puedo equivocar en la información pero vamos es lo que tengo yo entendido entonces los que están más elevados que es lo que los que vienen siendo las llamas gemelas los que ya están en la última vida que es esta vienen siendo los más los más los que más altos vibran alto vibran entonces luego están las almas gemelas que vienen siendo un puñado y parte del otro puede ser no sé cuántos millones no te puedo poner un número específico pero tiene que ser un porrón entonces viene siendo que que ahora entre el 2024 2026 va a haber un un cambio dramático porque han planeado desde arriba que haya una especie de de unión masificada vale de almas gente que se va a encontrar gente que no se ha visto en su vida y y se va a encontrar sabes entonces viene siendo que las llamas están estratégicamente repartidas por el mundo porque son las que ayudan a las almas gemelas también a las a las fusiones porque una llama gemela puede estar unida cuando está unida energéticamente esa energía tú no tú no la sientes pero inconscientemente la percibes entonces las llamas al estar repartidas estratégicamente fomentan los encuentros y mueven las energías y fomentan los encuentros de las almas gemelas vale entonces yo llegué a esta conclusión pero no porque llegara porque sí es porque ellos me lo explicaron y me dijeron que lo que han venido a hacer aquí o hemos venido a hacer aquí es elevar la frecuencia vibracional del planeta de la tercera a la quinta porque la tierra también tiene espíritu tiene vida y está ahora entre la tercera y la cuarta pero quiere pasar a la quinta me hablaban también de que se iba a caer el programa mental de la gente que se iba a caer el programa mental y que se iba a caer como viene siendo el velo la matriz esta que se estaba como desprogramando todo y cada vez más gente estaba recordando otra cosa que debo mencionar vale es que yo en mis despertares espirituales me di cuenta de que estaba viviendo esto tenía la sensación de que esto ya estaba repetido o sea tenía un déjà vu tras otro y me di cuenta de que tuve ahí el último despertar que he tenido fue horrible porque darse cuenta de que esta vida ya la has vivido y que no es la primera vez que la vives o sea sentí como que el juego ya estaba repetido el videojuego este que estamos viviendo aquí abajo entonces me llegó a decir mi guía que esto llevamos 50 veces repitiéndose 50 veces vale ¿por qué? porque arriba no tiene nada que ver con aquí abajo y era una forma de venir a recordar viejos patrones y viejas creencias y viejas costumbres y era una forma de venir a recordar el videojuego no sé cómo explicarte es que yo tuve una sensación muy extraña de que esto esto era un bucle ¿sabes? de que había vivido esta película tropecientas mil veces y bueno me dijeron que tropecientas mil veces no que estábamos en la partida número 50 y o sea quiero decir en esta época o sea muy heavy y todo y que él mi guía me iba avisando o sea la vez que pasábamos por la misma película él me iba diciendo pues esta es la 1 esta es la 2 esta es la 25 esta es la 26 y ahora aquí me ha dicho que esta es la 50 la número 50 se ha repetido ya 50 veces ¿vale? entonces yo le dije que por qué que por qué se estaba repitiendo la película 50 veces porque estaban haciendo sufrir a la gente tantísimas veces y me dijo que la gente gracias a Dios no está despierta del todo la que ha sufrido ¿sabes? que no están despiertas del todo que son seres dormidos de baja frecuencia pero viene siendo como que ¿cómo te explico? viene siendo que por lo visto los que lo hemos pasado muy mal muy mal luego era para pasarlo bastante bien ¿sabes? bastante bien y que viene siendo que estamos como conectados en una especie de salón virtual o algo así ¿sabes? en otro mundo con nuestros cuerpos originales que vienen siendo los sirianos andromedanos patatín patatán que esto es una especie de avatar y que estamos como es como tecnología virtual ¿vale? y nuestros seres originales pueden pueden estar a la vez en dos cuerpos y y como que nos dio fue una votación general una votación genérica vamos general ¿no? y y decidimos volver aquí a vivir a bajar a vivir otra vez la experiencia la película pues porque por lo visto en esta época se van a vivir cosas súper bestias va a haber un cambio global heavy heavy súper heavy y como que por lo visto me decían algo de que era la película favorita de Dios o sea ¿sabes? me decía eso de que es la película favorita de Dios y y cada uno tiene su película personal ¿no? y y somos los protagonistas de nuestra película eso está claro pero me venía diciendo que era la película favorita de Dios que él en esta vida que no iba a predicar porque ya había predicado y que pero que si está aquí abajo reencarnado viviendo una doble vida o sea está trabajando en los suyos ¿sabes? tiene un trabajo tiene una profesión pero a la vez sabe quién es está despierto su mujer también y que en esta vida que era la definitiva para subir a la quinta ¿vale? quieren un pensamiento limpio un corazón limpio y y quieren elevar lo que viene siendo al ser humano y a la conciencia ¿vale? y que se iba a hacer ahora en esta en esta vida ¿sabes? pues no sé si estaríamos hablando unos años o 30 años todo en en el en lo que viene siendo en el en el transcurso de 30 años 20 años no te sabría decir pero que va a haber un cambio gordo gordo y que pasa que también va a haber movimientos en la en la tierra va a haber maremotos va a haber catástrofes pero es todo generado a cuenta de tantísima energía que libra en amor ¿vale? porque el amor al final de cuentas es lo que mueve las montañas o sea no ese dicho de que el amor mueve montañas pues es así la frase es literal entonces la parte oscura está trabajando pero no tiene nada que hacer porque porque al final de cuentas es la película de Dios o sea Dios es el que corta el bacalao con su ejército y esto a mí también me lo vinieron diciendo desde pequeña que me hablaron de un ejército yo no iba a catequesis yo no sabía nada sobre Dios pero yo ya sabía de la existencia de Dios o sea una cosa muy extraña que llevas dentro de ti no hace falta que un cura te hable de Dios porque tú dentro de ti aunque tengas tres años o cuatro años tú sabes que no eres normal o sea tú sabes que algo raro hay entonces vienes sabiendo de la existencia de Dios sin que nadie te hable del tema y vienes sabiendo que no eres muy normal sin que nadie te hable del tema entonces bueno viene siendo eso me dijiste aquí que ocurrió durante tu despertar espiritual a los 19 años bueno pues viene siendo que yo no quería despertar que que fue muy doloroso para mí despertar y darme cuenta de que no de que esto estaba repetido porque esto ha sido el último despertar que he tenido que ha sido bastante duro yo he tenido varios despertares a lo largo de mi vida he tenido como unos siete despertares no quería despertarme estaba muy cómoda en mi sitio y y cada vez que tenía un despertar espiritual me llevaba a un quebradero de cabeza muy gordo dejaba de comer echaba la comida tenía cambios de no quería comer carne la kundalini yo sentía que se me despertaba o sea notaba un cambio bestial dentro de mi organismo a nivel mental no quería escuchar no quería escucharlos no quería no quería entonces bueno tuve ahí un un conflicto bastante importante conmigo misma llegando a tomar medicamentos porque mi madre se pensaba que me había dado un brote psicótico que era cosa de un trastorno de esquizofrenia o de bipolaridad y cosas de estas entonces bueno yo se lo dije al psiquiatra el psiquiatra me me dijo que había sido un brote psicótico y ya está porque aquí en España los médicos estos los médicos en España están súper atrasados y tú le hablas de seres de espíritus de que oyes ves sientes y tal y te tachan de loca entonces viene siendo eso lo llevé bastante mal la verdad me pusieron un antipsicótico y lo único que hicieron fue retrasarme el proceso de evolución espiritual porque luego he tenido seis procesos más que también han sido dolorosos me han puesto muchas pruebas mentales para ver si las superaba pruebas mentales tipo yo que sé me daban como a decidir por ejemplo qué hacer con la gente mala sabes o qué castigo imponerles o cosas de esas y pues te das cuenta de que tú tú no eres Dios y que tú no tienes por qué imponerle ningún castigo pero veía cosas por por imágenes y cosas de las que no me gusta mencionar porque lo pasé bastante mal la verdad pero viene siendo que te ponen pruebas muy duras mentales vale a mí por lo menos me las han puesto muy duras aquí me dicen que cómo te afectaron estas experiencias pues ya te digo bastante mal hasta que empiezas a ver la luz ves primero la oscuridad sabes y antes de estar arriba te hacen ir para abajo entonces bueno también la parte astral de la cuarta dimensión hasta que solicité ayuda y todo esto porque me atacaban espiritualmente me atacaban me insultaban se metían conmigo todo esto espiritualmente sabes yo los oía entonces antes de estar en el cielo pasas por el infierno y la verdad es que es duro es duro puedes dar ejemplos concretos de experiencias de déjà vu que hayas experimentado mira yo a día de hoy todos los días tengo un déjà vu y todo el día entero es déjà vu o sea es como que recuerdo la película porque me suena un montón un montón pero no sé lo que voy a comer mañana por ejemplo es una historia rara es como que tengo evidencia pero no sé lo que va a pasar o sea como te explico es un déjà vu constante es una sensación de que ya lo he vivido constante no es como cuando tú tienes un déjà vu a cada cierto tiempo y dices anda esto ya lo he vivido vale pues ahora aplícalo pero diariamente y constante sabes cada persona que conozco siento que la conozco cada persona que trato con ella siento que ya trata con ella las conozco las conozco yo soy tarotista me dedico al mundo del tarot y ahora quiero iniciarme en el mundo del reiki vale porque me han dicho que a mí lo que me va a hacer feliz es sanar a la gente y a quitar la verdad es que me ha costado aceptarlo pero si tengo que hacerlo pues oye pues lo hago porque será parte de mi misión pero me dijeron que como que yo tenía que sanar porque tengo una especie como de de pilas en las manos y como que estoy desaprovechando esa energía que sale de mi mano sabes de mis manos entonces me hablaron también de los parásitos astrales de que a lo mejor los tendría yo que quitar el día de mañana vale pero también me estoy iniciando en todo esto entonces entonces me lo quiero tomar con calma porque porque tengo que estar informada y tengo que saber la sensación de que ya lo he experimentado y ya lo he hecho muchas veces de que sea lo que sea lo que me tengo que dedicar siento que ya la he hecho muchas veces y cuando estoy en el tarot tratando con personas es como que conecto fácil con ellas porque siento que ya sé lo que les tengo que decir o sea es como que como ya se lo he dicho en diversas ocasiones porque si esto está repetido porque es mi sensación y porque ellos me lo dijeron de que este videojuego está repetido y es por el número 50 o sea vamos por el número 50 entonces yo siento como que yo esas personas ya las he tratado ya las conozco y ya sé lo que les tengo que decir a cada una de ellas entonces bueno me impulsaron a hacerme una página web ahí cuento un poco sobre sobre mi experiencia cuento un poco me dedico a pues más que nada a ayudar a la gente a encauzarla un poquito a darlas un poquito de luz y bueno me estoy iniciando en todos estos mundos ahora tanto en el reiki como en la taromancia así que bueno ya luego te diré de dejar la página web ¿cómo ha afectado tu creencia en estas experiencias a tu vida cotidiana y tus relaciones? pues bueno mi padre no me creía en nada súper cerrado porque le daba miedo y a mi madre también le daba miedo también te digo que he tenido manipulaciones mentales ¿vale? me han manipulado bastante la mente las malas energías entonces ya te digo que entre que pasa por pruebas mentales y he tenido manipulación mentales y las pruebas que me han puesto para romperme los esquemas ¿sabes? y luego el proceso de la llama gemela es como que todo un poco se me ha juntado ahí todo un poco un poco caótico pero bueno ya lo estoy pasando lleva mucho tiempo en silencio sin contar esto a nadie y yo es que siento que debo debo difundir el mensaje ¿sabes? para que la gente sepa y esté tranquila de que esto va a salir bien porque no es la primera vez que se repite salió bien o sea salió bien la película ¿vale? que es como yo yo me refiero a esto como una película o videojuego como queráis describirlo o llamarlo pero viene siendo que salió bien ¿vale? porque si se ha repetido tantas veces y la gente tiene tantos de yaguz es porque sí que lo has vivido o sea no es porque no son paranoias tuyas o no son cosas de tu cabeza es porque lo has vivido o sea es así ¿sabes? y a la prueba me remito porque porque a mí me han dicho de que llevamos 50 veces con esta y me hablaron de una 51 ¿vale? me hablaron de un segundo camino me hablaron de de que posiblemente esta película se haya repetido 50 veces de que habría una 51 pero por mayoría absoluta ¿sabes? cuando pasamos a tener dejamos este mundo y pasamos al otro lado que viene siendo recuperar nuestros cuerpos originales ¿no? porque esto al fin de cuentas es un avatar viene siendo que por mayoría absoluta decidimos bajar otra vez aquí a experimentar la la movida por número 50 y que estaban hablando de de que podría ser que si era el caso de que hubiera una 51 pero cambiando lo que vienen siendo los acuerdos en el contrato en vez de elegir la opción B elegir la opción A si tú tenías un camino y de ser filósofo y después te tiraste a ser obrero pues en la 51 coger el camino de ser filósofo entonces viene siendo eso ¿sabes? pero no sabría decirte con exactitud si se llegará a dar la 51 ¿has buscado apoyo o validación de otras personas con experiencias similares? sí tengo un amigo en Andorra que bueno dice ser dracoñano yo lo creo yo lo creo porque yo digo de ser yo digo de ser Anunnaki entonces entonces es porque es porque bueno yo he tenido experiencias yo tengo información y y sé que hay aquí Anunnaki aquí abajo hay draconianos hay reptilianos hay Anunnaki mezclados con reptil con draconiano humanoides con Anunnaki hay de todo un poco y yo sé que la primera raza que creó Dios era Anunnaki de hecho Cristo es Anunnaki o sea esas teorías de que Cristo es siriano Cristo es pleyadiano Cristo es patatín patatán es mentira la primera raza más añeja que hay en la historia del universo y de la humanidad es la Anunnaki luego también hay una teoría de que Enki pudiera ser perfectamente Cristo lo que pasa que en vidas distintas de sus reencarnaciones ¿sabes? o incluso hasta Horus una vida egipcia que haya tenido él en fin son muchas las teorías no estamos en el pasado para ver lo que sucedió exactamente ni nos acordamos pero bueno hay muchas teorías que afirman que puede ser Cristo perfectamente Enki el Dios que 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 creara la raza humana entonces bueno como has buscado apoyo vale esta ya está puedes explicar con más detalle cómo crees que las uniones en masa de almas afectaron los cambios climáticos y la humanidad en general bueno eso ya te lo he explicado antes anteriormente eso viene siendo por la frecuencia vibracional de las almas de los espíritus de las energías vale va a haber choques en las placas tectónicas va a haber en consecuencia va a haber tsunamis va a haber maremotos terremotos me hablaron de meteoritos en su día con 11 años tuve una canalización y me hablaron de meteoritos inclusive pero que todo sí que iba a morir gente gente apagada cerrada vale o sea gente dormida entonces no no gente que seguramente no vaya a escuchar estos mensajes este mensaje que estoy dando a día de hoy entonces es gente que no está despierta gente que va a pasar por lo mismo pero que tienen otra oportunidad vale porque van a venir almas nuevas también me dijeron que están esperando las almas nuevas a venir están esperando a conectarse para venir con un avatar nuevo aquí a este mundo viene siendo que van a hacer una limpieza en lo que viene siendo la tierra y eso lo creamos con las uniones en masa de almas y llamas gemelas y viene siendo su mujer y Cristo pues Cristo y su mujer los portavoces de todos de este movimiento de masa colosal a nivel de álmico vienen siendo como los portavoces como los que están impulsando a las almas a unirse intuitivamente energéticamente e inconscientemente porque ya está planeado de antes en la confederación galáctica o en lo que viene siendo la hermandad blanca ya estaba esto dicho y hablado de otras veces entonces pues bueno ya estaba programado y bueno van a caer muchas estructuras mentales vale la gente ya te digo que está más despierta a estos temas y poco a poco van a tener como una especie de momento lúcido de darse cuenta de que hostia es verdad que esta película se está repitiendo y no es por mal es por bien porque muchas veces las personas te cogen y te dicen joder si pudiera repetir mi vida otra vez la repetiría o bueno depende si las pasa de pena pues no pero si has tenido una buena vida y tal pues te gustaría repetirla otra vez de nuevo pues dicho y hecho se está repitiendo o sea estamos teniendo una nueva oportunidad aquí repitiendo la misma película con los mismos familiares con las mismas personas los mismos amigos las mismas situaciones y todo es exactamente igual o sea está grabado es como que está grabado el videojuego o sea es una movida muy extraña entonces hagas lo que hagas ya tienes las decisiones tomadas desde arriba desde tu ser original y vas a tirar por el mismo camino los mismos comportamientos los mismos patrones las mismas experiencias y bueno viene siendo eso ¿qué pasos has tomado en tu propio crecimiento espiritual y proceso de sanación? pues viene siendo que es más complejo de lo que parece porque uno trata de sanarse por dentro pero te sientes como hecho añicos sabes te sientes que nada encaja te sientes que te sientes incompleto que sientes que nada avanza sientes que todo está del revés pero viene siendo que a mí me han dicho que me tengo que centrar en mí en mi proceso espiritual en mi crecimiento personal individual y que cuando esté preparada y y haya hecho parte de mi proceso entonces se me dará la unión de mi de mi llama conmigo ¿vale? porque bueno este chico y yo después del encuentro físico cada uno fue por su lado él me ofreció una cosa que yo en ese momento no quería y cada uno fue por su lado y me dijo que que no cambiara de forma de pensar que el día de mañana se se volvería a poner en contacto conmigo y me buscaría ¿sabes? entonces bueno y yo sabía que me decía la verdad que no me mentía pero pero bueno yo dije vale pues de aquí a que eso pase vete a saber Dios cuando cuando va a venir así que bueno en ese transcurso de estos años pues he tenido he tenido varias experiencias se me han muerto varias personas en fin he tenido que pasar por varios duelos por varias relaciones sentimentales bueno por varias por dos y bueno he tenido que varios despertares espirituales y bueno he tenido que vivir mi vida independiente de él pero sé que en la lejanía él me ayuda porque está más despierto que yo o sea y a veces siento porque las llamas gemelas lo bonito que tiene es que es que si quieres abrirte a esta conexión y si quieres ser ayudado o tú ayudar porque estás más despierto y más evolucionado lo bonito es que hay una conexión también telepática yo a veces siento que él me habla que él me siente que yo le siento entonces viene siendo un amor incondicional hay mucha mucha falsa alarma con las falsas llamas el gemelo no es narcisista no es celoso no es maltratador ni maltratadora quiere lo mejor para ti aunque esté en la distancia quiere lo mejor para ti sabe esperar sabe esperar sus tiempos y tus tiempos en fin es más complejo de lo que parece y y bueno a mí se me pidió que me centrara en mí en mi proceso en ayudar a otras personas en explotar más mi don y mis capacidades sensitivas y demás viene siendo que soy un tipo de medium no contacto con seres fallecidos ni contacto con seres de baja energía porque yo el pasto que hice fue ayudar vale pero que me quería desentender de los seres de baja energía y de los espíritus difuntos porque la verdad que me da repelús así que bueno viene siendo eso entonces yo ayudo yo ayudo lo que haga falta yo doy consejos yo intento encaminar a las personas yo he hecho el tarot todo lo que tú quieras soy sensitiva pero yo lo que tenga que ver con espíritus y seres de baja vibra que no nada que ver yo no quiero saber nada de de esas cosas cómo se relaciona esto con la posibilidad de unirte a tu llama gemela en el futuro esta pregunta no la entiendo muy bien pues ah bueno pues viene siendo que una vez yo esté sanada y haya terminado mi proceso evolutivo espiritual porque bueno un proceso evolutivo siempre estamos evolucionando continuamente o sea no vas a parar nunca de evolucionar no pienso ahora con 30 años que a lo mejor cuando tenga 50 no se piensa igual pero viene siendo que es un proceso constante entonces viene siendo eso que me dijeron que primero antes de la llama que me centraran en mí y que luego ella vendría rodada ¿sabes? primero lo que viene siendo centrarme en mí a nivel mental espiritual y físico y luego ya depende del pacto que haya ahí arriba y cómo se va a dar toda esta unión masiva pues yo estoy dentro de de la posible unión masiva así que es cuestión de paciencia y mientras progresar individualmente y ayudar a otras personas a despertar ¿cómo reaccionan las personas cercanas a ti ante tus creencias y experiencias? bueno pues unas creen otras no depende eso depende de cada uno mi familia me respeta me respeta la opinión pero no la comparten es como que no quiere que que llegue al roce de la obsesión y no no es al roce de la obsesión es que muchas veces es más interesante estas cosas que la vida cotidiana o sea ver las noticias y ver ver que que el presidente ha hecho esto ha hecho aquello porque en fin son una las telecomunicaciones yo no veo mucho la tele porque porque viene siendo un un bulo todo una jarta de mentiras no no cuentan lo que es realmente o sea nos tienen manipulados engañados nos quieren tener sometidos quieren tener en la ignorancia al pueblo entonces yo muchas veces prefiero conectarme con mi ser espíritu con mi ser superior con mi ser superior y y que me cuente cosas y que me ayude a avanzar a por ejemplo o escuchar música o o tener más información lo que sí quería agregar es que la luna la luna vale fue un fue un como te puedo decir una construcción megalítica de los anunaki vale la luna viene siendo un satélite artificial que ahora ya se sabe pero viene siendo una construcción megalítica de vamos una construcción de estas así de los anunaki vale viene siendo que dentro de la luna sí que es verdad que hay otras especies y que viene siendo un un satélite gigante que está en contacto con la gente de la luna entonces la gente no sabe el cuidado que hay que ponerle a la luna vale porque la gente hace muchas brujerías y muchas magias negras bajo la luna y cosas de esas y viene siendo que la luna sí que es verdad que nos escuchan desde la luna vale porque viene siendo como una especie de 5G a lo bestia y hay allí gente trabajando y todo el rollo ¿sabes? y y y los de allí nos conocen o sea como te explico los de allí saben perfectamente quienes somos ¿sabes? porque al final al final de cuentas trabajamos todos con todos y y nos acabamos conociendo al final todos con todos viene siendo entonces hay que tener cuidado lo que se le pide a la luna los deseos que uno tenga con la luna porque te escuchan te escuchan a nivel mental y a nivel y a nivel por fuera a nivel verbal por fuera ¿sabes? porque es un satélite bestial entonces están están a todas eso es lo que quería agregar que luego se me se me olvida y bueno eso venía siendo las preguntas tuyas y la entrevista así que espero haber ayudado a alguna persona necesitaba contar esto y ya ellos me han dado permiso para contarlo antes me decían que no que no era el momento que no que no contara nada que toda la información que me estaban dejando era para para que me la quedara a mí misma pero hoy ya decidí hacerlo porque he tenido una conversación con mi con mi yo original con mi yo superior el que está avanzado y el que está despierto y me ha dicho que que ya puedo ya puedo ayudar a otras personas con esto y darles el mensaje de que esto está repetido pero que salió bien parece ser que aunque parece parezca que sale mal es mentira está saliendo mejor de lo que la gente se cree y que tenemos una nueva oportunidad para estar aquí porque al estar repetido podemos darnos el gusto de volver a estar con los familiares que que tarde o temprano van a volver a fallecer porque se harán viejos en fin diversas cosas pero vamos que que tenemos la oportunidad de nuevamente de estar otra vez aquí y que los déjà vus que tengáis viene siendo que que es porque tenéis la mente burrada no sabéis lo que va a pasar en vuestra película pero ya la habéis vivido ¿sabes? y me piden que que os mande confianza y seguridad ante todo que hemos venido a hacerlo de nuevo a hacer la fusión de nuevo así que bueno viene siendo eso Mariano gracias por por escucharme y y te dejaré el link de mi página web ¿vale? por si alguien quiere que le eche un cable o lo que sea y y bueno gracias por por entrevistarme y y que se dé bien el canal muchas gracias un saludo gracias